Música Que ha montado y el paso firme de sus cabales Pero es un recodo de aquel sendero Cada avanzada se quedó atrás Donde el bosque se hace profundo Y las montañas besan el cielo Desierto hielo Nada detiene su patrullar Sentinela de mis fronteras Tramineros Asientos sobre la guía de cara al viento Sentinela de mis fronteras Desde las cumbres Desde los pasos Glaciares, ríos Y los salares Cuidas la patria No prelijía A tiempo más No quiebra tu pensamiento la soledad Las razones, las tempestades Tiempo de coraje y presente estar Solitario con tu pareja Tranquiando fuerte Presencia activa, justa y serena Haciendo patria en tu patrullar Sentinela de mis fronteras Más, milagrineros Haciendo soberanía Haciendo soberanía De cara al viento Sentinela de mis fronteras Desde las cumbres Desde los pasos Glaciares, ríos Y los salares Cuidas la patria, no dirigía adentro más Sentiera de mis fronteras Sentiera de mis fronteras